Todos muertos Venga, siguen por aquí Vale, todos muertos, ahí está, perfecto Abrimos, seguimos Ahí, ahí estamos Esa es la buena, esa es la buena Vale, le das a la palanca Y no puedes continuar más, ¿no? Porque esto ya es el final Ok Vale, pues yo me meto aquí Buenísimo, pues desde aquí sí que puedo volver para atrás Y abrir todo lo que no he podido abrir antes, ¿eh? A ver No, no, no puedo Vaya, vaya, vaya Vaya que vaya con la toalla Vale, me puedo meter aquí abajo Voy por el agua y subo aquí arriba Me ha hecho falta porque ya he hecho yo todo esto Ok Sigamos Vale, llegamos aquí Y tengo varias opciones Una así por aquí Vale, ok Y la otra por ahí ¡Perfecto! 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 Ahí Abriendo huecos Vale, ya he abierto este hueco A ver por dónde me lleva este primero Vale, me lleva aquí de nuevo A la cual vuelvo a dejar Me vuelvo a meter por aquí Pues como controlo ya los laberintos, ¿eh? Una cosa espectacular Eso es Va abriendo arriba ahora ¡ example! ¡Hum! 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 Una cosa espectacular Está, ven aquí ¡Hum! ¡Hum! Ya estamos ¡Ya vamos a tope! Vale, abre el sésamo Y aquí tenemos uno de estos Buenísima, buenísima Buenísima Venga, ya, otro más Esa es, esa es Tengo una cosa espectacular Ok, vamos por arriba Vale, aquí, vale, esto es agua, así que con calma Los metemos por aquí Y fluimos como el ajo, como el watcher Valiendo, vale, pues no me ha salido tan mal, eh No he perdido nada de vida Cosa espectacular Ojo, espérate, baja, baja, baja Ábrete, sí, pero baja abajo Ok Vale, que seguía este vivo Pues ya estaría, ¿no? Pues ni tan mala Vale, y seguimos por abajo Central nuclear Se pone música tensa, eh De como encontrar central nuclear Bueno, bueno, que puedo golpear siendo así Vale, tengo que usar ahí de Q Porque si no, ojito, eh La que me liga esto No me lo tiene que haber cargado así de esa manera O sí Sí, 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 sí A ver A ver, si yo me vengo aquí Perfecto Dejo aquí esto Me vengo aquí Eh, pero Aquí no, aquí no, hombre Eso es Bajo, me meto por aquí Vale Baja el agua Y se abre la puerta Ajá Y por aquí arriba cabía Vale, vale, vale Comete esto Por lo que pueda pasar Y vamos Ok Claro Pero, pero ya era como pasó por ahí Vale, voy a dejarlo abierto Voy a dejarlo abierto Vale Vale, si yo hago una cosa Me quedo aquí No llega No llega, no llega Vale A ver, levántate Levántate, Lázaro Levántate y anda Claro, yo puedo hacer Que tú lo abras Pero me da un poco lo mismo Ahí tendré que entrar Por otro lado Vamos para arriba Pues no Tiene que Tiene que Tiene que pasar por ahí Sí o sí A ver Piensa No sé cómo hacer esto Sinceramente Vamos por abajo Vale Y por abajo Sí que puedo Vale, 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 vale Vale, por abajo Sí que puedo Ok No, no, levanta Levanta Deja disparar Vale Desde abajo Sí que podía Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Que puedo pasar Vale, vale, vale Vale, vale 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 Mi 3.000 TQ Venga Vamos Déjate de cuñir Venga Eso es Eso es Vamos Vamos Ok Para arriba Y epa Ahí tenemos otra Otra guarida Otra puerta Ahí, ahí, ahí Ahí Ya van 3 Con gusto Corpecillo ese Joda Votes Vale Vale Seguimos Vale Ok Pues para arriba No hay otra Vamos Engancha, engancha ¡Pam! ¡Pam! Listo Ya, un golpe le he dado Calma, 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 calma Y epa Ahí Que te controlo Oh, no Anda, anda, anda Anda y desactivala ¿Me puedes desactivarlo? Va, pero ya he cruzado, ¿no? Pues ya estaría Ya he cruzado Venga, para abajo No, no me lo voy a comer Voy a ver primero que hay aquí Pues les he partido Por la mitad No que era Esa es mi intención Ah, mira La vuelta a revivir Libra un destructor Por dice De arpones ¿Con goma? ¿What? Que ha revinto Esas puertas Vale, vale, vale O sea que tengo Ya, pero es que no me interesa Es que ahora quiero empujar Para, ahora Aquí me interesaba empujar No hacer esto Pero bueno Ahí me Vale Ah, porque tengo más nivel Vale, vale, vale Espérate Entonces Si suelto aquí a la mitad Aquí puedo empujar Puedo bajar Para abajo Madre mía Como te complican Aquí las cosas No Al contrario Come, come Vale, y ahora soy Super mega grande Madre mía Que hemos crecido Niño Que hemos crecido Vale Ya soy capaz De quitar todo eso Ok Pues dice Ya estaría, ¿no? Ah Madre mía Ahora sí que soy grande Vale, ok Vale, 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 vale Madre mía Que ahora sí que soy enorme Es que somos enormes Vamos hasta arriba Ahí ya estaría Enorme Vale Bueno, 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 bueno Bueno, lo tengo, lo tengo Otro más Para el monumento Cuatro Ahí estamos Voy a partir Reactor nuclear Bueno, bueno, bueno Espera Que se viene No me digas Cómo pasa la cosa Pero les he reventado Vale Vale La explosión Me ha quitado mucha vida Pero No hay que decir Que me lo he comido Como si no hubiese un bañada Vale Me falta un poquito De chicha ahora Pero bueno Ahora recuperaremos Espera Espera Ven aquí Come, come ahí Come ahí Come ahí Ven aquí No me des Come Vale, ok Abrimos eso Lo abrimos Una bomba nuclear No tiene que hacer nada No Pepinaco 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 Uh, que me lo he comido Ahora soy radiactivo Vale, ahora soy súper Radiactivo Y ahora me puedo insertar En el núcleo Ah, que le he insertado La bola en el núcleo ¡Vámonos! Va a durar el café este Ni se sabe ¡Vámonos! A tope de energía Vamos comiendo los restos Vamos a ir por abajo Me da a mí la fina De que por abajo Vale Necesito ser un poco más grande No tendré aquí energía ¿No? De sobra Necesito comer Uh, mira Buenísima Madre chaval Que soy radiactivo Súper rojo Súper increíble Súper viscoso Soy de todo ¡Ahí vámonos! Venga, saca la otra Cómetela Vale, para adentro que va Y... Mi pregunta es ¿Qué hago ahora con la vida? Vale, vale Está aquí arriba Deposito Ok Ya todo tiene luz Complejo Complejo tiene electricidad Vamos a tope Vamos a full Salimos por la puerta Ojito Planta nuclear Estado seguro Pues ya veremos Si es un estado seguro Como dices ¡Oh no! Ok, ok Vale, vale Vamos Vamos ¡Ay! Abajo a la izquierda Sería el caso Aquí hemos dicho Que no hemos podido Venimos por ahí Con lo cual Tiene que ser sí o sí Por aquí abajo Vámonos por aquí Vale Quitamos ahora eso Ya podemos pasar Madre mía ¡Qué menudo tren! Vale Vale Me dejo aquí Masilla Y recupero Masilla ¡Ahí estamos! Masa Cuando masa Masilla Masa muscular Masa peatonal Lo que tú quieras Con la vida Vale Por aquí Vinimos al revés Vamos para arriba Me gusta el musicote Este intrigante De que va a pasar ¡San, san, 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 san! ¡Pop! Ahí estamos Se abrirá la puerta de abajo Se va el agua Y se abre Perfecto Pues para abajo Que vamos Ok Y por aquí Vale, vale, vale Efectivamente Vale Ya podemos pasar por aquí ¡Vámonos! Llegamos aquí Pero Sigo sin poder Agarrarme a eso Vale Puedo pasar por aquí Pero aquí no hemos hecho Gran cosa ¿No? Vale He abierto esto Pero ¿De qué me sirve esto? A ver Si me meto por la otra puerta ¿Saldré por esa? Vamos a probarlo Si me meto por aquí ¿Saldré en la otra? Falta unidad de contención A que me destrozan ¿Por qué no? No entiendo el por qué no me ha sacado La La Q, tío No Qué imbécil soy Vale Ahora sí ¿Ves? Si cuando hay que entrar Hay que entrar Vale Abro ahí Perfecto Ok Te encontré ¡Ay! Menos más Te sona buscando ¡Vámonos! Esto es aquí Salgo arriba Enchufo aquí Eh Enchufo Vale Y aquí tengo que abrir Para soltar Vale Necesito soltar Las tres Mucho las tres Vale Me quedo con chiquitito Perfecto Eso es Abrimos Oh Me gusta el tener Varios tamaños Porque sí Eh Una cosa espectacular Esto Y tengo que volver Con biomasa enorme Vaya Fallo Fallo mío Vale Ahora puedo meterme Por ahí Con lo cual Si vengo con biomasa Ahora a tope Vale A ver Me vuelvo por aquí Si me deja pasar De lo grandote que soy Me meto por aquí abajo Y no se puede Pero aquí puedo Sí Aquí puedo depositar Biomasa Vale Y ahora me quedo Chiquitillo Vale Que creo Que esto Lo hacemos bien Baja la biomasa Para abajo Eso es Que increíble Que increíble Buenísima Buenísima Nos colamos Aquí dentro Máximo de energía Alcanzado Cuatro de nueve Perfecto Venga Vamos Por aquí O sea que todo esto Era para conseguir eso ¿No? Venga Hombre Vale Aquí lo tenemos Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Esa es Pam Teletransportación A la otra zona Que es la solución Ojo Vale Estamos en la zona Vale 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 La sede bélica Venga Perfecto Venga Y ese también Nos comemos a todos Que no quede Ni Dios aquí Eso es Eso es Destrucción a tope Ojo Hasta luego ascensor Ya Claro Ojo Espera Ja, ja, ja Vale, vale, vale Corre, 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 corre Esa es What? ¿En serio? Me ha reventado Al agua Va echando una de agua Gracias Ujo Espera Va echando otra de agua Ya ha acabado De lanzar llamas ¿No? No soy capaz Tío De pasar por ahí ¿O qué? Pero bueno No le ataca No le hace nada ¿Por qué no le atacas? No se ha gorrino Ah, ya ¿Se ha autoinvolado? ¿O cómo ha sido eso? ¿Un fallo del juego? ¿O cómo va la historia? Bueno, en fin Vale Pero así Por lo menos Nos movemos más ligeritos Como veis Vale Dejo de liarla Que eso explota mucho A tomar Vamos a con la puerta Ven Come un poquito Recupérate Hazte grande Vale Si he abierto una puerta Por la cual he pasado mil veces Ok Me falta un Un na De comida No Es que ya Oye Pues he movido En este de arriba Vale, vale Estaba probando Estaba probando Voy a ir por abajo primero Por aquí se ve la vuelta Ok Vale, vale, vale Vale Entrada triunfal Reventando Vale, y se me abre ahora esta Ok Vale Me auto aplasto Coge el ascensor Me meto aquí Sin problemas Vale Ahora sí Que en realidad Esto es Para coger energía Nada más Pero vale Vale Vale, se me abre Esa sala Vale Vamos a esa sala Vamos a avanzar por aquí Eso es Por aquí Muy bien Bajamos Bajamos Seguimos por la derecha Vamos por aquí Perfecto Pues ya estaría ¿No? Este es un bocadito más Por si acaso Eso es Vale Vamos por arriba Esto lo quitamos Lo destapamos Y seguimos Bueno, bueno, bueno Comer, 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 comer Las soluciones Comer, comer, comer Vale Ok 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 Vamos a hacer una cosa No me han dejado ni dispararle Por Dios Venga Todos aquí Al rincón Cuidado que me pilla Vale, vale, vale Vamos a pasar por abajo Vale Y puedo pasar por aquí Ok 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 Nos comemos aquí Nos comemos esto Este también Y este Por lo que pueda pasar Vale, hay muchos sitios Por donde pasar Quiero aprovechar Vale Esto será un poquito Más pequeño Para romper eso Hay muchos Rincones Recubecos Vale, mira Cómo se la lío ¿Eh? Cómo se la lío ¡Cómo saco pincho! Una cosa hermosísima Venga Estás que Estás que sí Puedo meterme aquí Ahí sí que puedo ¿No? Venga Desactivado ¿No? Perfectísimo Ahora Pues ya estaría Vámonos Ok Con calma y tranquilidad Ahora Eso ya no nos molesta más Vale Y esto es Para dejar Uno Eso es Y romper esto Vale 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 Uno de un huevo Uno de un huevo ¡Uf! ¡Gracias! ¡Gracias!